Mucho joven, un drama medio, creí que esta vez se rió Todo lo que estás por decirme en mi mente ya estaba escrito Eso va a explicar y tontas teorías Las conversaciones de noche y tu afecto a tu odio Y los ojos armejó en mi corazón Todos esconden como la entrada de un típico diario Toda la tierra, donde alumbra suerte en la noche A mí, yo contigo digo, adiós Por lo menos, yo creo que está No puedo creer que se viva y triste respira sin ti En ese entonces que te fue, te llego, te llego, te llego Y sin ti, yo solo hay que poder Y tres de is, oh yeah Las conversaciones de noche y tus ojos, tus ojos y tu sol, tu tarjeta, tus ojos Todos esconden como la entrada de un típico diario Yo decidí que te revuelvo tu corazón Y después, después, mi historia se va a repetir Me he dejado de ver mi sabrosa y casada Y me he chido entre el oeste Yo sé que me he ganado de ti No se espalente, que no verán en mi entidad En la clara, que no soy un salto Y después, mi vida, mi vida, mi vida Y después, mi vida, mi vida, mi vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.